Muy buena tarde, amigos Radio Escucha de Batero TV. Después de más de 50 y pico de años de dictadura, el pueblo cubano se ha levantado frente al poder. En el día de hoy nos llegan informes de Descuba que ha habido un levantamiento del pueblo reclamando justicia, reclamando derecho para todo. El pueblo ha comenzado la represión contra dirigentes y contra el pueblo en general. Los guardias a servicio de la dictadura se han ensañado contra el pueblo que reclama libertad. Ha sido el despertar del pueblo cubano ante la injusticia y ante los atropellos que se viven en Cuba. Hoy no aguantaron más y en muchísima parte del país el pueblo ha salido a la calle reclamando esa libertad. Pero ha encontrado la muralla del látigo de la dictadura para reprimir a todo el que reclame derecho. Ha comenzado la verdadera revolución donde el pueblo a partir de hoy no se quedará callado ante la injusticia y ante los atropellos. que va a pasar mucho preso mucho herido mucho mucha represión pero sé que valientemente el pueblo cubano va a aguantar la represión va a aguantar los atropellos en busca de su libertad. La situación está difícil en Cuba donde la gente no encuentra comida no tiene trabajo los servicios están mermados y la gente quiere un cambio. después de cincuenta y pico de años de dictadura quieren aprender a vivir en libertad. Los pueblos latinoamericanos tienen que mirar hacia Cuba y no dejar al pueblo solo que está reclamando libertad. se debe practicar la solidaridad humana ante la situación de penuria que vive el pueblo cubano. No sé qué está pasando en Latinoamérica que en Venezuela Cuba y Nicaragua esta gente que están en el poder piensan que a través de la represión van a seguir gobernando al pueblo. Un mal ejemplo para una sociedad que reclama derechos. Todo el que sale a la calle a protestar es apresado es maltratado porque esta gente quiere mantenerse en el poder de la forma que sea. El mismo esquema está pasando Cuba Venezuela y Nicaragua donde los encargados del poder han atropellado al pueblo para mantenerse gobernando. Esto se puede extender a otros países como Perú como en Colombia Ecuador y hacer que estos países se conviertan en una pesadilla. Los gobiernos deben entender que el pueblo quiere vivir en libertad que quiere seguridad ciudadana que necesita servicio que no se puede seguir reprimiendo a una población que reclama derechos legítimos. Los gobiernos tienen que entender que vivimos en un tiempo moderno donde ya la gente tiene la mente abierta sobre cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y cuando ven pisoteado estos derechos salen a la calle a reclamarlo. Y no es posible que encuentren represión de parte del régimen. la comunidad internacional debe jugar un papel importante a través de Naciones Unidas y de la Organización de Estado Americano así como la comunidad europea para exigirle a estos gobiernos que se han incrustado en el poder por largos años que deben respetar los derechos ciudadanos. El ciudadano tiene derecho al tránsito, a la libertad de presión, a una vivienda digna, al derecho al trabajo, el derecho a comer, el derecho al agua potable, el derecho a vivir en tranquilidad. Si estos derechos no son cubiertos por los gobiernos, sabrá que tendrán protetas sociales porque la gente va a salir a la calle a reclamar esos derechos que se le han negado. Y es por eso que hoy el pueblo cubano ha despertado después de tanto tiempo de represión, de humillación y maltrato. Y la orden que da el gobierno es reprimir a todo aquel que protete. Y no puede ser posible porque no vivimos en una sociedad salvaje, vivimos en una sociedad de derecho y debe ser garantizado. El pueblo cubano hoy con su furia ha gritado libertad, ha gritado derechos humanos, ha gritado oportunidad de vida. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero se ha comenzado el despertar. El despertar de un pueblo que tuvo dormido por largo tiempo y que hoy en la calle de La Habana solamente había un grito. Así como en diferentes ciudades queremos vivir en libertad, queremos tener libertad de presión, derecho a la propiedad, derecho a vivir como seres humanos. Hoy comenzó el despertar que ha recibido la solidaridad de cubanos que viven en el exilio, que se han tenido que ir porque no soportaban el régimen y que hoy sienten con alegría como su paisano reclaman el derecho a vivir en una patria con democracia, una patria con libertad como la soñó José Martín. Hoy Cuba ha dado un ejemplo que usted no puede tener un pueblo reprimido, que él buscará la forma de hacerle llegar al mundo lo que está pasando en su pueblo. Hoy toda la cadena internacional, las redes sociales han tenido que reseñar lo que se vive en el pueblo cubano. Esperamos que el gobierno garantice la vida de aquello decidente que no están de acuerdo con su gobierno. Que se le dé la oportunidad de demostrar que ellos quieren un cambio y quieren un cambio sin violencia. Hoy ha sido el despertar cubano. nuestra solidaridad con el pueblo cubano y esperamos que en el futuro puedan encontrar su destino. El que ellos decida si quieren seguir en dictadura o si quieren caminar por el camino de la libertad.